Nuevas cuentas de Oleger Puyol en el Caribe las ha descubierto la agencia tributaria, según el diario El Mundo. Hacienda ha encontrado en Curacao y Bahamas saldos y activos de 4,6 millones de euros a nombre del hijo del expresidente de la Generalitat, Jordi Puyol, y ha informado de ello al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que investiga a Oleger Puyol por supuestos delitos fiscales y blanqueo de capitales. En la isla de Curacao habría dos depósitos de ING Bank y Royal Bank of Trinidad en Tobago con 2,8 millones de euros. En Nassau, Oleger Puyol tendría participaciones en tres sociedades con un valor de 1,8 millones de euros. El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía destaca la opacidad del entramado empresarial utilizado por el hijo de Jordi Puyol para evadir impuestos y blanquear capitales con sociedades creadas días antes de las operaciones sospechosas.